...que lo tienen, lo suben al portal, ese es el procedimiento de acuerdo a los OASIS. Las condiciones de muchas aeronaves acá, ¿quién certifica? Porque esto entendemos que fue un accidente realmente. Quien certifica las aeronaves es Aeronáutica Civil. Cuando una aeronave va a iniciar por primera vez un vuelo en Honduras, ya radicado en el país, inmediatamente va la comisión de mecánicos y pilotos a verificar el estado actual de la aeronave para darle una aeronavegabilidad por un año. Y cuando ellos quieran renovar, tienen que presentar todo lo que se les ha hecho en mantenimiento para que la aeronáutica vuelva a certificar y vuelva a volar la aeronave. Eso se llama cumplimiento y vigilancia de seguridad aérea. ¿Y está llevando la investigación? No le puedo decir. Es una comisión formada que está permanente. Son técnicos que continuamente se están evaluando. Todos ellos los están evaluando alguien de afuera para que estén siempre aptos para la verificación de accidentes. Coronel, según los informes, este avión ya presentaba algunos de aspectos mecánicos de hace tiempo. No le podría decir. La verdad es que solo estoy enterado del accidente. Y en base a mi experiencia, yo pienso que fue una falla de motor. Porque va en el instante despegando, no tiene suficiente altura para iniciar un planeo. Está próximo a su velocidad de ascenso. Al quitársele la fuerza motriz, inmediatamente la aeronave cae y no logra hacer un planeo como para poder llegar sano y salvo a tierra o al mar. Eso me acuerda hace el 31 de marzo, en tiempo del doctor Reina, que era el presidente, iba a bordo un sobrino de él, despegando en una avioneta, se le fue el motor a la avioneta y el piloto intentó regresar a la pista y lo que hizo fue estolearse y pegar de punta al final de la pista. Todos murieron. Es similar el accidente, pero no significa que eso puede suceder. Por eso es que la comisión de accidentes, de la cual ya tiempo está formada, va a verificar mantenimiento, plan de vuelo, si va sobrecargado, no sobrecargado, qué tipo de fallas pudo haber presentado, todo ese montón de cosas y no es de un día para otro. Es una investigación profesional de acuerdo a los estándares como tiene o hace.